Hola Dani, muchas gracias por la invitación, mucho gusto Alina por conocerte en este día tan importante. Primero que nada me gustaría agradecer a pie de página a Dani, a Alina, todo el equipo que está haciendo posible esta transmisión y también la cobertura de este espacio que hace 20 años realmente era algo muy, éramos muy poquitas las que estábamos pues haciendo acciones sobre todo a pie, repartiendo volantes, organizando charlas, yo recuerdo en el año 2000, quizá un poquito antes que éramos muy pocas y ahora es un movimiento masivo, me llena de alegría y también pienso que el feminismo, los feminismos, las expresiones no tienen que definirse todas de la misma manera y me parece que como mujeres, bueno en mi caso como mujer de la clase trabajadora, mestiza, urbana, también tengo un compromiso con el periodismo, tenemos por hacer visibles estas realidades y tratar de no juzgar o de no etiquetar si es feminismo, si es feminismo, justamente lo que decía Dani, las agendas justo porque el movimiento feminista o los movimientos de mujeres son tan amplios, se definen a sí mismos desde distintos lados y todo esto lo digo porque la forma en la que yo entré a esta reflexión fue justamente con amigos indígenas que han tenido una claridad desde siempre de cómo estamos estratificados u organizados socialmente casi en el sistema de castas solamente que en México no se hace explícito, no se acepta como en la India que vivimos en un sistema de castas donde hay una serie de privilegios y una serie de exclusiones. Yo puedo hablar de mi experiencia como de una mujer que nació en un barrio popular en la ciudad, que yo iba viendo esos contrastes, yo nací, crecí muy cerca del colegio americano que pues es una escuela bilingüe donde va gente blanca y de pronto yo me tenía que desplazar a mi primaria o mi secundaria y yo notaba esas diferencias, no las conceptualizaba como ahora, pero fue con el movimiento zapatista en el 94 que realmente para mí fue un antes y un después en esta reflexión y en esta claridad de que esto que nos construyeron como identidad nacional en el mestizaje es una ideología que impidió el diálogo y el encuentro y que llevamos desde muy distintos lados reflexionándolo, que el mestizaje es una ideología, más allá de que por supuesto hay diversidad cultural y hay una mezcla, es una ideología que borró durante muchos años y sigue borrando las expresiones. Ahora, ¿qué nos toca a quienes no somos personas que no nos autoadscribimos como indígenas, pero que sí somos mujeres que pertenecemos a la, pues no sé, a la clase trabajadora como es mi caso, mi madre viene del campo? Pues lo primero es identificar estas líneas, estos linajes, estas, digamos todo este cúmulo de herencias de los pueblos campesinos e indígenas y dónde se fue borrando, porque justamente yo con toda esta reflexión, con mis amigas, sobre todo amigas indígenas y afrodescendientes, me di cuenta que personalmente toda esta parte, este linaje de mi padre urbano, lo tengo muy claro, o lo tenía muy claro, pero por ejemplo en el caso de mi mamá, ella tiene origen ñañú, y apenas estoy haciendo conciencia de ese corte que hicieron histórico con este linaje materno, con el conocimiento, con la organización social familiar campesina de mi madre, pues yo tuve un desconocimiento, y el primer paso para mí fue observarlo, rescatarlo y traerlo de vuelta, que esa es una recomendación que nos dan pues las compañeras, o bueno, una reflexión, las compañeras afrodescendientes, indígenas, de dónde venimos, cuál es ese linaje, dónde se rompió, o dónde se interrumpió esta reflexión colectiva, comunitaria, y es como un posicionamiento, como situarnos, digamos, y a partir de eso pues surgen muchas movidas de tapete que pasan por reflexionar quién soy, mi identidad, la lengua, mi lengua materna es el castellano, y a partir de ese posicionamiento pues tratar de incluso cuestionar cómo hacemos periodismo, cómo hacemos las entrevistas, cómo es nuestra manera de comunicarnos, si es desde el poder, cómo, cómo podemos plantear pues cosas diferentes, justo ayer hablábamos con Ángeles Mariscal y nuestra querida amiga Pati Mayorga, colegas ambas, sobre cómo vamos reproduciendo el poder, lo primero es reconocer en qué, en qué lugar de poder estamos, y renunciar o deconstruir o reflexionar acerca de cómo nos aproximamos, yo también pensé que esta idea de darle voz a los pueblos indígenas no, no me tocaba, porque no tengo una descripción, pero sí me puedo reflexionar desde el mestizaje urbano popular, cómo podemos, y para mí es el activasismo como una experiencia de vida y como una propuesta que puede mostrar toda la diversidad cultural y cómo se organiza la diversidad cultural, y cómo se organiza la diversidad cultural y cómo se organiza la diversidad cultural. O sea, no podemos teorizar y como echar choros sin primero hacer una reflexión individual, familiar, comunitaria de dónde venimos y cómo podemos darle un significado diferente. Entonces, para mí fue la línea materna y mi vínculo ñañú que se rompió, se borró de pronto. Mi mamá me comentaba que mi abuelo hablaba ñañú, no, su abuelo. Y bueno, ha sido un ejercicio más personal y lo que comento ahora es que el zapatismo fue para mí un antes y un después y llevo años en esta reflexión y también reflexionando desde el poder, desde este sistema de privilegios, qué lugar ocupo y cómo es tan incómodo, por ejemplo, cuando una compañera indígena que lleva estudiando el Estado mexicano me dijo, nos dijo, nos dice que las personas mestizas de alguna manera hemos, por omisión, permitido el genocidio indígena. Ha sido lo más fuerte que yo he escuchado y el momento más incómodo en el que me he encontrado, ¿no? Y también cuestionar esta idealización hacia el mundo indígena, ¿no? O sea, como irnos quitando estas capas de supuestos, de ideas, de narrativas que nos han sido impuestas y empezar a construir o a explorar las propias. Eso es un trabajo no solamente teórico, sino es muy personal. O sea, creo que como el feminismo, los feminismos lo plantean, lo personal es político y la reflexión, digamos, teórica o metodológica para hacer entrevistas, para mí pasa por una reflexión y un sentimiento personal. Y es lo que puedo compartir, o sea, digamos, no ha pasado primero por la mente, sino que me revolcó mucho esta reflexión sobre, ¿soy responsable del genocidio indígena? Es muy fuerte que nos digan eso. ¿En qué medida? ¿En qué medida cuando omito las injusticias, cuando normalizo la violencia, cuando omito o permito o invisibilizo la experiencia de mis compañeras indígenas, cuando quizá he usado este privilegio quizá reducido que tengo para hacer o no hacer? O sea, ella mencionaba que el genocidio no es que nosotros directamente estemos matando a las y los compañeros indígenas, sino que históricamente el mestizaje se construyó para ir borrando, para ir aniquilando estas identidades. Eso es lo más fuerte y es el momento más incómodo en el que he estado, en mi vida personal, porque me dolió. Pero creo que si no pasamos por ese proceso, no podemos entonces entender cómo podemos transformarnos colectivamente. Pues nada fácil, dejas este tema sobre la mesa, querida Tere. Son cosas que evidentemente tenemos que repensarnos, ¿no? Las interpelaciones de cómo llegamos a estas conclusiones. Evidentemente no nacemos ni feministas, ni decoloniales, ni antirracistas. Al contrario, ¿no? Todo indica que nos vamos a socializar con todos esos sistemas sistemas de dominación en torno a nuestras formas de pensar, de actuar, de convivir y hay rupturas que definitivamente pues marcan ese antes y en después. Entonces, generacionalmente y como proceso político, ya lo decía Tere, pues el ZLN, pero también estas interpelaciones, ¿no? Con otras mujeres, con otros procesos, con otros saberes que al final te llevan a esta conclusión de que hay que hacer un periodismo profundamente militante y en esa militancia está lo decolonial, lo antirracista, lo feminista y que pues es un proceso que también se tiene que entender de construcción permanente, ¿no? No sabemos en qué momento ya nuestra pluma es suficientemente antirracista, decolonial, feminista, pero bueno, ahí hay varios temas sobre la mesa, querida Dani. Sí, nada más, Tere, vamos corriendo, pero no queremos dejar pasar la pregunta que le estamos haciendo a varias de qué nos recomendarías leer para abundar sobre esto, cuál es tu película favorita, lo que crees que nos puede ayudar para ampliar la conversación sobre este tema. Muchas gracias Dani y Alina. Primero decir que aunque estas luchas son difíciles y a veces dolorosas, también hay una parte de mucho gozo, alegría y amor. O sea, creo que recuperar el linaje materno que tenemos, nuestra línea materna, también puede ser motivo de un gran gozo y sabiduría. Lo que yo recomendaría, pues, no sé, pienso que actualmente hay muchas autoras que conocemos, por ejemplo, la misma Yasnaya, Mónica Moreno Figueroa, que ha sido una gran mentora para mí, ella es experta en antirracismo, es afrodescendiente, tiene muchos textos sobre la belleza y el racismo, Gisela Carlos Fregoso, que está en la UDG, que aborda el tema del racismo epistémico, o sea, cómo construimos el conocimiento. Por supuesto, todas las raperas que están ahorita muy fuertes, como María Advertencia, como las chicas que están haciendo cumbia, ¿no? Las musas sonideras, ¿no? Las chingonas Sound, Cintia Candelas, que están recuperando la cumbia urbana, y como la cumbia como una matriz de resistencia política, no dejaría de leer por nada del mundo Angela Davis, escuchar a Nina Simone, que fue una gran mujer que luchó contra el antirracismo, explorar mucho el tema de la literatura de las mujeres mexicanas, ¿no? Mestizas, mujeres indígenas, las poetizas indígenas, ¿no? Como Natalia Toledo, y por supuesto a la gran Toni Morrison, que también escribió un ensayo sobre cómo la literatura está permeada de racismo, y lo identifica de manera muy sencilla, de una manera muy ligera, pero también escuchar mucho, bueno, a mí la música afro, en todas sus expresiones me ha inspirado, ¿no? La cumbia, el jazz, el blues, cuando escuchamos un poco esta música clásica, que también es una música clásica con raíz, no solo la música europea, y la música indígena, ¿no? El canto cardenche, o sea, podemos a través de esta poesía, de esta música, del cine, de la literatura, conectarnos de una manera más física y más profunda. Pues muchas gracias, Tere, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir el espacio y todo lo que sabes, para, y todo lo que has aprendido, y todo lo que nos aportas para esta cobertura de pie de página. Vamos a seguir conversando mucho tiempo sobre esto, y bueno, pues supongo que al rato, pues se verán en la marcha, porque yo me voy a tener que quedar acá, pero vamos a estar haciendo todos los enlaces. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias, Dani, por la invitación. Un saludo, un abrazo a Lina, y a todo, a toda la gran equipa de pie de página. Los quiero mucho, abrazos. Gracias siempre. Gracias. Gracias.